En nuestra sección Autoría seguimos recorriendo los mejores artistas tucumanos. Como siempre, un placer conocer un poco más en esta oportunidad de Alejandro Contreras Moiriaji. En el Buró Coworking se realizó una exposición donde además el artista nos habló acerca de sus personajes, sus pasiones, la explosión del color, los blancos y negros, los tríos y sus personajes tan animados que transmiten en su obra un intenso mensaje. Compartamos junto al artista y por supuesto recordarles a todos los tucumanos que Arte Abasto llega una vez más a Tucumán el 22 y 23 de agosto y Alejandro Contreras es uno de los artistas que estará presentes en esta muestra. Ahora sí, mira lo mejor de este artista y no te pierdas Arte Abasto en su segunda edición desde Central Tucumano, desde Hilton Garden Inn, para todos los tucumanos. Bueno, acá estamos, o sea, la idea es descontracturar un poco, digamos, esta... Me invitaron a Torrencia Viva y Bernadette Pico Estrada. Me invitaron a este evento que se llama 24 horas de innovación, que es un evento que tiene un carácter más científico, digamos, que se hace a nivel internacional, que durante 24 horas tienen que desarrollar proyectos y la idea de que haya una movida artística, una intervención, digamos, en las paredes, todo eso es como para que la gente también afloje un poco, como que el arte también siempre convive, digamos, un poco con la ciencia. Los dos son motores creadores, digamos. Lo que elegimos es poner en ese altillo, que es como un pequeño estudio de Florencia Viva, digamos, donde ella hace actividades artísticas. Acá en el bureau hicimos como una elección de obras determinadas, más que nada bajo su curadoría, digamos, para poner, digamos, como que la muestra tampoco fue una cosa planeada, muy planeada, sino que fue una cosa más de movida, relajado, digamos, esos cayeron a mi taller, vimos las cosas juntos, como en una merienda, hasta con sus hijos, todos tranquilos, digamos, y hicimos algunas obras para poner, digamos, pero no bajo una temática específica ni nada, digamos. Y como, bueno, acabo de enterarme, digamos, de esta cuestión de la casa, de la estructura y de una casa como conocida y todo eso, en realidad me voy a consumar para, en lo que estoy haciendo ahora, que voy a seguir por un par de horas más, de aumentarle. Soy muy, como, muy impulsivo para trabajar, siempre con hormigas, digamos, muy movidizo, y, pero también, este, particularmente en este momento en el que me siento muy bien, o sea, con mi vida, con mis cosas, con mi amor, con, este, con la obra en sí, digamos, dejo que, que fluya y que salga lo que salga, digamos, no planear tanto, sí tengo algunas, tengo una muestra en Buenos Aires, ahora dentro de poco, es que, que es un proyecto, digamos, corto plazo, pero, trato de no meterme en presión, porque bajo presión no funciona bien, digamos. Esto es algo, por ejemplo, que hicimos el año pasado, que hicimos, digo, porque yo me puse a trabajar y después la gente se fue sumando, se fue sumando a, ah, puedo hacer algo, bueno, bajo, siempre algunas directrices, directrices, que, en realidad, estas directrices fueron tres tremendos trepadores, y, 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 y a partir de eso, todo que tengan que ver con tres, todas las triadas, eh, eh, se ven, este, se ven como que la, 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 la temática está bajo, bajo esa triada, bajo una triada, digamos, que, me llevo una información de lo que sea mientras estoy trabajando y la incorporo, si no la incorporo inmediatamente, la incorporo, este, después, digamos, como que también dejo que el inconsciente tire a las cosas tranquilas, digamos. En uno en cien recorrerás no solamente la visión de los arquitectos más destacados de nuestro país y el mundo, sino también las obras, los objetos, el hacer cotidiano de los autores tucumanos y los autores de todo el país. La sección autoría es una de las secciones que más nos destaca como hacedores de objetos, de líneas, de disfrutar del hacer, del arte y de esta fusión fantástica de la arquitectura, el diseño y el arte. Quédate ahí, no te muevas porque después de estos cortes comerciales hay mucho más en uno en cien. Usa la cabeza, ponete el casco, recordá que es obligatorio para conductor y acompañante. Se debe utilizar debidamente sujeto a la cabeza. Siempre debe tener marcas retroreflectivas y deben ser reemplazados cuando han sufrido golpes. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. ¡Viva la ciudad! Odegas Los Haroldos. Vinos finos con Ángel.